Y naturalmente eso es lo que tiene que hacer. Entonces, es necesario, cuando uno programa, y como dicen ustedes, una clase virtual, no solo tener unos objetivos, unas competencias a desarrollar, unos materiales, unas actividades, sino, ¿qué tipo de interacción quiero yo potenciar? Es más unidireccional, es el de estudiantes, es realmente basada en el contenido, es basada en los procedimientos, es muy tecnológica, es mucho más de significados, quiero que sea mucho más inductiva, por tanto, del alumno a otros alumnos o al profesor. Es decir, naturalmente yo creo que está bien hecha la pregunta, la cosa que está en tan general y se puede tomar desde tantos lugares, que creo que no solo se puede diseñar la interacción, sino que se lee diseñar la interacción. Y probablemente en nuestras programaciones, aparte de poner objetivo, material, recursos, evaluación, podríamos poner qué tipo de interacción quiero yo potenciar en mis alumnos, porque eso está directamente relacionado no solo con la participación, que eso desde luego es evidente, sino con probablemente los resultados de la aprendizaje, a nivel de rendimiento y a nivel de satisfacción, eso por supuesto. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta se enmarca en el contexto de la interactividad. La pregunta se refiere, en este contexto de interactividad, ¿cómo se enseñaría los valores? Bueno, el contexto de la interactividad, según lo que he presentado, en principio no dista. Supongo que me están preguntando a nivel, en un contexto más, digamos, en línea, un contexto que aquí, digamos, la enseñanza por valores, pues bueno, no cambia de enseñanza, digamos, cara a cara. Es decir, si estamos enseñando valores en línea, nos tenemos que notar, digamos, de actividades o de presencias mucho más claras que la tecnología nos procura. Es decir, cuando nos cuesta más una clase, digamos, cara a cara, lo más normal es que para proseguimos o tengamos casos hipotéticos sobre, no sé, un dilema. Por ejemplo, por ejemplo, moral, sobre algo que ha basado en el contexto social o en el mediático, etc. Claro, con las tecnologías lo que podemos hacer es tenerlo en tiempo real. Y podemos determinar ahí, pues, entre todos los participantes, los estudiantes, qué decisiones o qué valores o qué normas o qué reglas, de alguna manera, pues, yo activo y desarrollo delante de esa situación que me supone un dilema, quizá moral. O como, por ejemplo, potenciamos competencias como la solidaridad o otras cuestiones u otros valores. Lo bueno, digamos, de la tecnología es que no hemos de inventar, hemos de grabar, hemos de, simplemente, eso, ahora, desde las redes sociales lo tenemos muy fácil de captar, de almacenar, de reproducir, entonces, no hemos de inventar ni tener mucho problema en tener un repositorio de muchas, digamos, situaciones reales y poder trabajar sobre ellas. Otra cuestión es cómo, digamos, abordamos esto a nivel más psicopedagógico. Eso sería ya, digamos, quizá otro segundo tema, pero a nivel tecnológico eso lo tenemos bastante resuelto. A nivel más psicopedagógico, pues, dependerá, de, digamos, del marco teórico que uno tenga detrás, de lo que piense sobre ciertos valores, lo que quiera impulsar, etc. Pero sería siempre un acompañamiento tecnopedagógico. La tecnología nos ayuda en su cerca de realidad, lo que hace es hacer transparente, digamos, nuestras decisiones y nuestras acciones. Por lo tanto, en la enseñanza de valores eso queda todavía mucho más meridiana y más transparente. Tengo tres preguntas que voy a juntar en dos. Las voy a decir ahora juntas para ver si, doctor, usted nos puede hacer un resumen para poder atenderlas todas. Dos de las preguntas se refieren, básicamente, a que nos pueda comentar algún ejemplo específico de actividades del profesor 2.0, que podría ser, por ejemplo, cómo están utilizando las redes sociales, como por ejemplo el Facebook y el público en actividades pedagógicas. Entonces, un grupo de preguntas está relacionada con actividades 2.0. Un ejemplo práctico. La otra pregunta se centra un poco más en el tema de cuál es el nuevo rol de la evaluación en el plano oculto, a lo que usted hace referencia, o el plano de intervención pedagógica potencial. Como usted ha hecho referencia, a que la evaluación es considerada, o el aprendizaje como aprendizaje y no divorciado del proceso mismo de enseñanza. En este marco, preguntan, la última pregunta sería cuál es el rol de la evaluación. La dejo en su lado. A ver, pues creo que para optimizar, lo que haría es responderla en una sola. Por tanto, me pide un ejemplo, me pide el rol del profesor en evaluación. Hay un ejemplo que es bastante significativo, que está bastante desarrollado y que concluyen las dos respuestas en una. Por ejemplo, hablando de los portafolios, que no solo son herramientas de evaluación, son herramientas de enseñanza y de aprendizaje, son herramientas también de comunicación social. Y normalmente los portafolios ahora ya electrónicos, en sus diferentes versiones, ya están realizados con herramientas de red social. Por tanto, dentro del portafolio, lo que quiero del portafolio es aportar evidencias de aprendizaje desde el punto de vista del alumno, o sea, que demuestre el alumno en esa herramienta que ha aprendido una determinada competencia, que se utiliza, pues, digamos, Facebook o Twitter se puede utilizar, herramientas 2.0, naturalmente está hecha normalmente con blogs, utilizando algunas wikis, etc. Pero ya, evidentemente, la comunicación, digamos, la publicación ya puede ser en Facebook o en muchas otras redes sociales. El rol del profesor de evaluación en estas redes sociales, en estos ejemplos que nos estoy poniendo, es un rol de evaluación, digamos, como alguien que recibe a una persona que ya ha aprendido una serie de competencias. Por tanto, le está siguiendo en un aprendizaje durante el tiempo, le está pidiendo que demuestre y que documente el aprendizaje al alumno, no solo le está pidiendo actividades, hazme esto, lo otro, preséntame este ensayo, responde esta pregunta, sino que le estoy dando la pregunta al contrario. Es decir, tú has aprendido esta competencia, demuéstramelo, recoméntamelo, dame evidencias de que lo has hecho. Entonces, el alumno tiene evidencias de tipo vídeo, de tipo más audio, lo puede grabar en su móvil o lo puede grabar de una manera fácil con una grabadora o lo puede escribir en un web o lo puede presentar de manera multimedia, de una manera sencilla, porque ya digo, en las redes sociales es inmediato subir esto a la red. Por tanto, el rol del profesor 2.0 sigue siendo este acompañamiento, pero sigue siendo este plano oculto de instalación y de toma de decisiones, como les decía, y sigue siendo dando, sobre todo, protagonismo al alumno, pero de verdad, o sea, desde el principio, no al final en un traspaso de conocimiento muy, muy paulativo, sino que también desde el principio está pidiendo a nivel de procesos de un protagonismo al alumno, porque es el que le gustará con sus conocimientos previos desde dónde está aprendiendo y a dónde va a llegar el alumno. He intentado compilarlo al máximo, pero preguntas complejas, perdón. Doctora Elena Barberá, de verdad, queremos agradecerle infinitamente por dos motivos importantes, el primero es por la claridad con la que nos ha explicado este nuevo reto del docente, donde ya no solamente es un facilitador, sino que además utiliza las tecnologías como un socio y donde además debe responder de una manera muy distintiva a los objetivos, buscando siempre la mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Creo que nos ha introducido un nuevo reto que es el de uso de las redes sociales también para mejorar los aprendizajes en este nuevo movimiento que es el 2.6. Bien, dicho esto, agradecemos nuevamente su participación, la rigurosidad que ha sumado el tiempo, muchísimas gracias, y el público seguramente también la querrá despedir con un muy fuerte trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.